A la Asociación Dominicana de Profesores, a una reunión en el día de hoy, en vista de que había circulado en algunos medios que el Ministerio no quería recibir. Y nosotros estamos esperando desde marzo una respuesta a la propuesta del Ministerio de Educación. Pero hemos tenido una buena reunión, una reunión positiva en el día de hoy. Y ellos pidieron un receso para ir a consultarse, para responder a la nueva propuesta del MINER. Siempre procurando soluciones en un espíritu positivo. Y nos pidieron una hora para recesar. He estado esperando, pero como no han llegado hasta ahora, me llamaron, me dijeron, o yo les llamé para preguntarles si iban a venir, y me pidieron que nos dejáramos hasta el lunes, porque ellos siguen en sesión con el Comité Ejecutivo Nacional de la DPS. Le he dicho que ningún problema, que nos vamos a reunir el lunes al mediodía aquí en el MINER. Y nosotros entonces reiteramos la política del Ministerio de Educación, de apertura, de concertación y de diálogo. Siempre y cuando se preserve lo que es de principios. El derecho de los estudiantes a la educación. Cada compromiso que hemos hecho, literalmente, cada compromiso que hemos hecho, lo hemos cumplido. Y vamos a cumplir con el acuerdo completo del 30 de junio. De manera que el lunes estaremos aquí, al mediodía, y yo espero que por fin ya la DPS venga con una conclusión positiva. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta? Sí, le hice una nueva propuesta. ¿Algún porcentaje? Una propuesta bien beneficiosa para los profesores. Pero por respeto a la conversación, le quisiera pedir que me permitan reservarme el monto de la propuesta para que lo compartamos el lunes. Por respeto a la ADP. Pero sí hicimos otra propuesta. Porque nuestra voluntad es que lleguemos a acuerdo, que lleguemos a conclusiones, obviamente a conclusiones racionales, en el marco de un país que viene viviendo una economía de pandemia y que ahora tiene una economía de guerra, una inflación importada por las crisis entre Rusia y Ucrania. Pero entonces quise venir yo mismo, dado que ustedes han esperado tanto tiempo, quise venir yo mismo a decirles que ellos han llamado para pedir un receso hasta el próximo lunes, que les he pedido recibirlo aquí, al mediodía. Bueno, gracias, señor.